¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otra! ¡Está fría! ¿Qué onda goleadora? ¡Goleadora olímpica! ¡Buen las nalgas! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ahorita! ¡Ya te aventaste dos tú solo! ¡Pero como me mareó ya no sé ni de dónde dar la vuelta! ¡Que se te quite! ¡Si! ¡Pues ya! ¡Pues ponerte todas las tiras! ¡Salta bebé! ¡Salta bebé! ¡Salta! ¡hhhh! ¡Te! ¡Babie! Puig! ¡Babie! ¡Salta bebé! ¡Suscríbete!